La radio a través del tiempo se ha convertido en la plataforma más importante que tienen los artistas para promocionar no solamente música sino sus diferentes productos. Hablando en el vallenato especialmente jóvenes que han sido destacados a través del tiempo pero que se han ido muy jóvenes también por esto de la premisa en algunas parrandas. Hoy hablaremos de Leonardo Gómez Jr., un hombre que en poco tiempo, en alrededor de 10 o menos, hizo un legado importante en la música con sus canciones, con sus producciones y especialmente con lo que hizo a través de sus estudios en Valledupar, Leo Music. Pero también lo que pasó, cómo se formó su vida, cómo hizo a través de grandes estilos con Caled Morales, producciones que les hizo a los K. Morales, a Luis Fercuellos, a Genaro, entre otros. Lo que fue Leonardo Gómez Jr., 14 años sin tenerlo después de sufrir un accidente en la ciudad de Valledupar. Aquí está el hombre del millón de amigos, Leo Gómez, el del estilo del reggae pero que llegó al vallenato y entrumpió. Esta es su vida y aquí les contaré un poco en Hablando con C de lo que significó su legado. Hay lo que tú quieres ver, ya llegó, ya está aquí, ven Hablando con C, ven Hablando con C, ven Hablando con C, vaya. Mi papá compró un piano y pues comencé a sacarle la música. Después estuve estudiando con profesores aquí afuera en el exterior también para lograr el nivel que tengo ahora. En la carrera novena con calle 9B aquí en el sector céntrico de la ciudad de Valledupar ocurrió el hecho que enlutó a la música vallenata. Leonardo Fabio Gómez Jr. falleció sobre las 10 y 25, 10 y 30 de la mañana en un día parecido como el que tenemos en el momento de esta grabación. En la noche anterior, el 14 de agosto, cuando ocurrió el accidente, en este lugar exactamente donde no yacían estas zonas ni tampoco estos locales comerciales, el vehículo venía en sentido norte-sur desde la avenida Hurtado o como el sector de Miami se le conocía. Allí recogió a Francisco Pacho Veleño, quien era cajero, y estaba con John Torres, quien hoy es manager de Yade Romero. También con el exconcejal de Valledupar, Carlos Daza. Prácticamente hago primero la melodía y después le coloco la letra. También he hecho canciones que he hecho melodía y letra al mismo tiempo. Bueno, con mi compadre Leo Gómez recuerdo mucho cuando me entregó la primera canción que le grabé, que lo estrené como compositor, la dueña de mi vida. Siempre tuve una gran empatía con Leo, tanto musical y a la vez con una amistad honesta y sincera. También con su familia, con todos. No se me olvida que Leo estuvo en la pista cuando la grabé con el coronel Franco Arguelles, en los estudios de Omar Gélez. Ahora son los estudios de Rolando Ochoa. Hicimos esta gran canción y fue la canción que me dio a conocer en Medellín. Fue una canción que fue un éxito a nivel nacional, pero principalmente en Medellín. Esta canción quedó de número uno y me acuerdo como el primer día que Leo también hizo muchos arreglos, no solamente en la letra, en la música de la canción, sino también en el acordeón. Él se metió en el piano. Fue una experiencia muy hermosa y que Dios lo tenga en la gloria a mi compadre Leo Gómez, que tanto lo llevo en mi corazón y que tuve la oportunidad de grabarle muchas canciones y de estrenarlo como compositor. Y tus ojitos son los que me gustan y el pensar que algún día estemos juntos, hay miedo, miedo, que tu risa me enamore en un segundo. John Torres, quien conducía un taxi y era quien transportaba a Pacho Beleño, se quedó con Carlos Daza. Y Leonardo Gómez con Pacho emprendieron el viaje que los llevaría finalmente a la muerte. El viaje que comenzó en esa zona de Miami y cuando venían hacia la zona donde vivía Leo, hacia los estudios, en la carrera cuarta de Valledupar, al parecer, el compositor, además músico, guitarrista, baterista, acordeonero, perdió el control en ese sentido que viene en una curva, aquí en la carrera novena, y el vehículo quedó incrustado en un árbol. En esas horas de la madrugada, alrededor de las 2 y 15, 2 y 30 de la madrugada, Francisco Pacho Beleño Cajero, hermano del acordeonero Neno Beleño e hijo de Andrés Beleño, perdió la vida instantáneamente, mientras Leonardo Gómez quedó aprisionado y el vehículo fue deteriorado por parte del Cuerpo de Bomberos de Valledupar. Leo se fue conmigo para Medellín, cuando yo grabé mi primer CD, que fue Aquí Estoy Cantando, ahí nos estrenamos los dos, él como productor, yo como cantante. Tras ese preámbulo de la grabación de mi disco, se dieron muchas cosas, porque yo había grabado primero una canción que se llama Ojalá, que sonó en Barranquilla, me la hizo Felipe Peláez, no me cobró nada, pero mi amistad con Leo prevalecía ante todo. Yo le había dicho a Felipe Peláez, que él era el que me iba a hacer la producción, y falté a mi palabra. ¿Por qué falté a mi palabra? Por la amistad que yo tenía con Leonardo Fabio. Yo quería que Leo estuviera ahí conmigo, en mi primer CD. Entonces eso trajo cosas malas, pero el tiempo que vivimos en Medellín, Leonardo Fabio y yo grabando ese disco, fue inolvidable, aunque Felipe dejó de hablarme, me hice muchas enemistades por eso. Pero bueno, yo considero que todo en la vida es una experiencia, son experiencias y hay que vivirlas y hay que aprender de ellas. Hicimos un muy lindo trabajo, lástima el sonido, por unas complicaciones que se crearon alrededor de ellos. Más que todo inmadurez, nos faltaba mucha experiencia y eso indiscutiblemente lo pagamos, pero fue una experiencia muy bonita. De ahí, la primera canción que le grabé fue la que tituló el disco, que se llama Aquí estoy cantando. Y aquí estoy cantando, porque estoy enamorado, porque aún no he logrado conquistar tus dulces labios. Ahí viviré pensando la manera de tocarlos. Esa canción me la dio, Leo me llama como a las 12 de la noche, yo me acuerdo como si fuera ayer, ya cuando eso estaban los teléfonos por ahí. Me llama y me dice, ya te tengo la canción y va a ser el nombre del CD, ¿verdad? Cantámela pues y engancha. Ahí quiera Dios que un día pueda lograr tener tu cariño y decirte lo que yo he sentido en todo este tiempo que he callado. Linda la canción de una, un viaje bravo, hermosa. Bueno, la grabamos, nos fuimos para Medellín, grabamos todo ese CD, un DJ 7. De ahí nos vinimos y seguimos la vida. Ya cuando eso empezaron a grabarle a Leo, la dueña de mi vida, recuerdo que eso fue una gran caravana, eso fue una locura. Y esa canción apenas que salió fue un éxito, un bate de una, de una. Pegó con toda. Entonces le sacaron la dueña de mi vida. Y ya empezó a producir, empezó a producir y le hizo la producción a los K. Morales. Dirigió la canción esa. Ay, dile, dile que no la quiero. Dirigió también una canción de Rafael Sato. Y no es tan fácil arrancarte de mi corazón. Lo que pasé era que Leo entregaba las canciones ya listas. Eso no había nada que hacerle. Ese hombre entregaba las canciones listas y él solito grababa todo. Era un músico inigualable y reemplazable. Muchas anécdotas, muchas, muchas vivencias hermosas. La última canción que yo le grabé fue Eres un encanto. Eres un encanto, una maravilla que me vuelve loco. Siempre que te pienso me emociono tanto. Verás que tú y yo estaremos juntos pronto. Hay cara de niña, mirada de ángel y labios que contrastan con tu amor. Ay, son detalles que en mi corazón hacen corto el tiempo que no estoy. Ay, tú eres un encanto, una maravilla que me vuelve loco. Siempre que te pienso me emociono tanto. Verás que tú y yo estaremos juntos pronto. Esa canción me la dio Leo por teléfono también. Él estaba viajando por Bucaramanga. Bueno, cuando él estudiaba en Bucaramanga yo me iba para allá también de Carratico. En un apartamento que compró mi tía Fabiola. Es que Leo y yo vivimos muchas vainas. Muchas, muchas vainas. Recordar a un gran amigo, a mi hermano Leonardo Fabio Gómez. Siempre es un honor y un placer. Y a Fabiola la quiero mucho. Viejo Leo, los llevo en mi corazón. A Fabiolita, a Fabio Leonel, a Leonel, a todos. Un abrazo gigante. Ustedes criaron un hijo maravilloso. El cual hoy todo, el cual es hoy en día y todavía se siente su ausencia. Los queremos mucho y siempre las personas que fueron buenas y han dejado huella en este mundo nunca serán olvidadas. A Leonardo Fabio Gómez Daza, que Dios lo tenga en la gloria. Y Fabio, como te dije un día hermano, está en tus manos. Sigue con el legado de tu hermano que ahí eso te va a traer muchas grandes bendiciones. En la música comencé como a los ocho años y mi papá me brindó el apoyo para poder estar aquí en la historia. Aquí al parecer Leo Gómez perdió lo que sería una peripecia o pericia del vehículo. No lo supo controlar, pero ahí perdió el control del volante y fue a dar contra un árbol conocido en la región como uvita. Finalmente, eso ocurrió la madrugada del 15 de agosto, exactamente sobre las 2 y 15, 2 y 30 de la mañana. Un excelente productor músico completo. Estudió en Canadá, estuvo en Bogotá, en Bucaramanga y estuvo en distintas agrupaciones. Hermano musical de Caled Morales. En Caled yo hicimos amistad en el transcurso de los tiratos en el colegio de Carmelo. Hicimos una muy gran amistad. Bueno, miren que yo vi muy pequeño, muy pequeño a Leo en el barrio de Cicarar, ahí creció. Y luego me lo volví a encontrar en la ciudad de Bucaramanga, porque él se fue a adelantar estudios de música en Bucaramanga. Y recuerdo que se armó el grupo de José Luis Carascal con Ronald Urbina y el manager era El Curri. Y recuerdo que para esa época se pegó la canción Como Duele el Frío. Y logramos armar el grupo y Leo Gómez, Leo Gómez era el guitarrista de esa época. Es más, era un tipo que le gustaba mucho comer demasiado. Viajaba con una bolsa de pan, viajaba con refrigerio. Pero además tomaba la guitarra, tomaba el piano, porque era un músico, digamos, de avanzada. Tenía un oído para la música, digamos, muy especial. Y recuerdo que en ese grupo también estaba María José Ospino. Y recuerdo que tomaba Leo la guitarra, cantaba María José, luego tomaba el piano. Más o menos el recuerdo que tengo de Leo Gómez. En el tema, ya cuando entra como compositor, marcó un estilo, ¿no? Marcó un estilo, marcó un estilo. Mire que yo recuerdo, no sé si usted lo tenga todavía presente, cuando Luis Fercuello hace las dos primeras canciones. Recuerdo que la hacen en los estudios de Lo Gómez, aquí muy cerca, a la estación Cacique Estéreo. Y recuerdo que había una muy buena amistad entre Leo y Caled Morales. Y algunos pensaban que ese estilo de hacer música, de hacer canciones, era muy parecido al de Caled. Pero yo recuerdo canciones especiales que hizo Leo. Recuerdo una que le grabó Caled, recuerdo una bien bonita que le grababa Luis Fercuello en esa época. Pero alcanzó a tener como un estilo particular al momento de hacer canciones vallenastas. ¿Le faltó tiempo, no? Yo digo que sí, le faltó tiempo, porque yo pienso que Leo muere en el mejor momento de su carrera. Muere en el mejor momento de su carrera. Y recuerdo que teníamos una gran amistad, porque ahí en su casa siempre encontraba unos músicos, encontraba unos artistas, su papá, que todo el tiempo le gustó este tema de andar en motocicletas. Y Leo creció con el tema de la música, por lo que te decía, por su tío, el papi Daza. Bueno, lo más importante, usted estaba ese día donde se anuncia la noticia y usted es el encargado de darla en Olímpica Estéreo. Oiga, no recuerdo que estábamos ahí, haciendo el programa Temprano, es más bacano, y recibe una llamada muy temprano de Camilo Guerra, donde nos hablaba del accidente que había ocurrido muy cerca a esta empresa de telefonía celular. Esto es la novena. Algunos decían, no, que Leo está vivo, no, que Leo se quemó, que lo uno, que lo otro. Y venía Pacho, hermano de Neno Veleño. Pero imagínese, usted queda uno como en una sola pieza por el momento que estaba viviendo Leo Gómez como compositor y dar uno, entregar uno esta noticia al aire. La verdad que fue algo que quedó siempre ahí en la retina de uno. Un cubrimiento especial para recordar la memoria de un grande, un hombre que dejó un legado muy importante y que nos dejó canciones de la música vallanata que son inolvidables. Leonardo Gómez Jr., 14 años de su partida. Pero Leo se encargó mucho de darnos pie en el estilo musical de los K Morales porque Leo es el compositor de La Misma Mujer. Y fue una producción que la hizo él. Aunque el primer trabajo discográfico aparece en productores, mi papá, mi hermano Keiner y yo, La Misma Mujer es una canción que la produjo Leo Gómez, de principio a fin. Yo recuerdo que él me llamó y me dijo que nos tenía un éxito, que él tenía el compromiso con Calé de ayudarnos y que nos tenía ya la canción lista. Escuché la canción, era la misma mujer, tremenda historia, una vaina diferente, era revolucionario. Y lo único que me dijo es que la condición era que él tenía que hacer toda la producción y así fue, lo dirigió de principio a final y él fue el que puso su sello en esa canción. Siempre, siempre, siempre nuestra historia y nuestro corazón, nuestra amistad, siempre va a estar muy ligado al nombre de Leo Gómez Jr. porque esa amistad que él tenía con Calé después fue transferida a nosotros y mira que en la siguiente producción nosotros le grabamos una canción. él me llama, me llama para decirme que bueno, que la siguiente canción, que estábamos hablando del tema y hay una canción que se llama Sabor a Miel, él me entrega esa canción, aunque me dice que Guillermo Mazorra había escuchado una puya y que a Guillermo le había gustado y que quería que nosotros la grabáramos. Entonces yo escuché la puya y le dije, no, Leo, las dos me gustan. Y me dice, no, manito, coge una y tal. Y yo le dije, no, yo quiero las dos. Y se echó a reír, no, ya, tú eres la trampa y tal, ya vienes a quitarme las dos canciones y tal. Y había una de las dos que la tenía como, ya tenía otro artista que la había pillado y se la había pedido. Y yo le dije, no, manito, son mías, son mías. Y recuerdo que me dijo, Alemanito, no, tú sabes que yo a ustedes los quiero mucho y tal. Y eso, lo que ustedes digan, eso de entonces, Leo siempre va a ser parte de nuestra historia musical y de nuestra historia personal. Leo Gómez, un genio de la música vallenata. Un gran amigo, un gran hermano, un gran papá, un gran ser humano. Guardo muchos recuerdos de él, ya que fue la primera persona que creyó cuando empezamos. Recuerdo un proyecto llamado Cabras, en el cual yo hice parte. Y que fue él quien dijo, les voy a regalar las horas de grabación, les voy a regalar mis canciones, yo les voy a hacer la producción. Y en esa oportunidad, fue quien nos ayudó a encontrar el estilo musical y en el cual nuestro primer sonido, que fue la primera producción hombie, como no, nos las dio Leo Gómez. Por eso, para mí, un gran genio de la música y un gran ser humano que siempre voy a tener aquí en mi corazón. Te lo dice ya de Román. Grandes artistas de la música vallenata hicieron las canciones de Leonardo Gómez Jr. Luis Fercuello, Rafael Santos, Cabras, Jorge Celedón, de la nueva generación, igual que Caled Morales, Peter Manjarres. Pero también Jorge Oñante, el jilguero de América, Eric Escobar, hicieron éxitos de este hombre que hoy deja un vacío o que hace 14 años dejó un vacío muy grande en el vallenato, no solo por su manera de componer, sino de fusionar la música con otros estilos como el reggae, como la salsa, que era una de sus preferidas, incluso dejó un álbum grabado en salsa y otros sonidos que fue buscando con el pasar del tiempo y con la construcción del sonido que tenía Leonardo Gómez. Es un hombre que también, además de la música, era fanático de la alta velocidad de las motocicletas. Gracias a todos los que participaron en este gran especial homenaje a un grande, a Leonardo Gómez Jr., quien falleció en Valledupar, también a Francisco Pacho Veleño y quien lo acompañaba. Y hoy nos dejan un legado musical que en algún momento en la nueva generación ha valorado, pero también ha hecho de ellos unos grandes éxitos. Gracias por seguirnos, suscríbanse a nuestro canal y recuerden que seguimos aquí en Hablando con C. Canto porque tengo el alma cargada de besos y en mi peño un sentimiento de bonitas melodías que nacieron con el pecho y me mando un beso, un amor que hice mi consentimiento entre mi vida y para siempre y por siempre se quedó. Y aquí estás conmigo, tú mi mujer, mi realidad, mi amor, mi fe, en cada segundo de nuestra vida le pido a Dios pa' que nos bendiga y tener la vida de vivir contigo y no mande un par de mujeres y tú con alguien de mí y que habré cantado pa' que sepan que nació pintado.